Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos al taller de Bellanoche, canal oficial. Hoy les traigo un unbosí, es el último pedido, a la tienda Enepis. Os voy a enseñar el contenido, os dejo debajo los enlaces de los artículos y un código de descuento si lo queréis utilizar. Bueno, no tengo ni a mano el cúter. Voy a apartar aquí la bolsita y os voy enseñando. Una bolsa con muchas bolsas. Aquí está. Bueno. Lo primero que tenemos aquí son suspensores. Esto se pone en la pulsera de hilo para colgarle colgantitos. Y aquí tenemos tres de cada color, menos plateado, plateado, que viene uno de color plata antigua. Tres dorados, tres de color plata blanca, uno de color plata antigua y otro de bronce. Vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos para verlos mejor. Pues esto está muy bien para ponerle los colgantes a las pulseras de hilo. Aunque se pueden hacer de alambre, pero no está de más también tener de este tipo. Y voy a apartar cadenas, cadenas que me hacía falta, cadenas plateadas. Que tampoco está de más cuando hago los colgantes, los cabujones y eso. Pues a veces hay que hacer la cadena a mano, ya lo sabéis, por el color del alambre. Pero bueno, no está de más tener de esta. Y esta es de aluminio. Significa que podéis bañaros en la playa y os donde les dé la gana. Es un tamaño muy apropiado porque lo mismo vale para un colgante, este grosor. Lo mismo sirve para eso que sirve para un collar o para una pulsera. Aquí viene el grosor, 2 milímetros es el grosor de la cadena. De todas maneras, os lo dejo ahí el enlace y ya veis vosotros en la descripción. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, pues mira, yo creía que venían menos. Yo no sé a vosotros, a mí me encantan las cosas con motivos egipcios. Pues aquí tengo colgantes de nefertitis, que son también muy apropiados para los colgantes y las pulseras. Este, por ejemplo, lo podemos poner con este suspensor, con otro hecho a mano, con lo que nos guste. Y vienen muchos, ¿eh? Yo creía que traía menos, ¿será que no leí bien? Pues está genial, porque estos motivos le suelen gustar mucho a la mayoría de la gente, ¿eh? Apartamos y os muestro más porque hay más. Hay más. Mirad, estas bolitas tan, tan, tan pequeñitas, tan curiosas, que ya veremos cómo la vamos a utilizar y va a quedar muy bonito. Esto es el zafiro azul. El zafiro azul es una piedra muy bonita, que también se usaba mucho en el antiguo Egipto. Y en este caso son facetadas. Como veis, brilla mucho por el corte que tiene. Es un hilo, es un hilo solamente. Y son muy pequeñitas, tienen dos milímetros y medio. El agujero creo que es de 0,5 milímetros. Por eso es conveniente, aparte de hilo, tener alambre así finito para poder utilizar este tipo de pieza. Yo no he encontrado zafiro azul más grande. Si lo encontráis en una tienda que sea a nivel mundial, me lo decís para hacerme con más, que me gusta mucho. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, mirad, estos son tuercas, tapones, palometas, como le decís vosotros. Pero en este caso son de goma. Yo me he dado cuenta, no sé si a vosotros os pasa, que cuando os acostáis con unos pendientes de tornillos, pues clavan, ¿no? Pues estos no, estos no clavan. Y luego, en los ganchos normales que nosotros solemos realizar, también hay muchas personas que acostumbran a ponerle un taponcito. Son personas muy desastres que lo pierden o que se sienten así más seguras. Y como veis, pues en esta bolsa hay muchísimos. Así que nos va a venir muy bien para ese tipo de pendientes de aguja. ¿Qué más tenemos aquí? Pues esto es opalina. La opalina dicen que es una piedra sintética del laboratorio. Yo lo desconozco. Tengo opalina de 6 milímetros y yo quería tener de 4. Así que pedí una tira. La opalina es muy barata, no pesa y podéis usar mucha cantidad de estos avalorios. Por ejemplo, para hacer unos pendientes porque no va a pesar, va a ser muy cómodo y luego se ve muy bonita. El sol tiene unos tonos entre celeste, rosa, blanco. Y me gusta mucho esta piedra y además ya os digo que es baratísima. Esta piedra es muy barata. Y pues no sé, los que entienden de piedra pues sabrán mejor la composición de la opalina. Yo lo que tengo entendido es eso, que es una piedra sintética. Pero bueno, eso a mí no me importa. He pedido esto. He pedido esto, son bisagras para cajitas de madera. Quizás un día hagamos una y la decoramos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, yo he pedido porque tengo dos o tres cajas que se han partido las bisagras porque tienen ya muchos años. Entonces, pues me vienen muy bien porque esto no lo hay en todas partes, estas bisagras. También las usa la gente con silicona para cajas de cartón, de corcho, para otro tipo de piezas. Así que como me hacían falta y son tan difíciles de encontrar, yo he pedido una bolsita y la verdad es que no han salido muy caras. Esta tienda no es nada cara, pero nada. Aquí tenemos amatista. Amatista que yo ya tenía, pero yo quería más porque me gustan mucho las amatistas. Y sabéis que este tamaño es ideal para todo. Para pulseras, para pendientes, para collares. Amatista natural de 4 milímetros. Aquí viene una tira, ¿eh? La guardamos y os muestro más. Porque he pedido muchas cositas, pero ninguna son caras, ¿eh? Así que la vamos a guardar aquí en la bolsita. Y la apartamos. Os muestro más. Os muestro más. Perlas. Perlas de agua dulce. Perlas naturales cultivadas de agua dulce. Estas son aproximadamente entre 6 y 7 milímetros de diámetro. Yo considero que es un tamaño muy práctico. Y sobre todo para hacer joyas, réplicas de joyas romanas y griegas y demás. Me vienen muy bien porque la perla es una pieza que se ha usado siempre en la antigüedad. Y yo prefiero realmente que sean naturales, ¿eh? Aunque no tengan la forma exacta, pero me gustan más. De todas maneras, estas tienen una buena calidad. Y como veis, son casi todas iguales. Así que prefiero estas que las otras. ¿Qué más tenemos aquí? Pues otra piedra que me gusta mucho. Y que se me estaba acabando ya. Y yo no puedo estar sin ella. Me pasa como con las amatitas y las perlas. Es turquesa natural. Y es de 4 milímetros de diámetro. También es un tamaño muy apropiado para prácticamente todo, ¿eh? Y ya vemos lo que hacemos con estos zafiros tan pequeñitos. Podéis dejar ideas si queréis. Pero no digáis un collar. No tengo ganas de hacer collares. Porque primero que ocupan mucho y yo apenas vendo. Y luego queda mucho trabajo. Y una pulsera, pues si es más larga, pues es igual, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Pues bueno, pues alambre. Un alambre nuevo. Fijaos. En este apartado. Y os voy a dejar ahí en la descripción el enlace. Hay un apartado que dice artículos con defecto. Pero no significa que el artículo esté defectuoso. Sino que a lo mejor el rollo, pues viene doblado. O cualquier tontería, ¿sabéis? Entonces el alambre está bien y cuesta mucho más barato. Así que yo creo que compensa. No me importa que esté la caja rota, que esté muy ajustada. Eso realmente no es relevante para mí. En este caso vienen bien. Cosa que me parece extraña. Porque ya os digo que venía en ese apartado. Y esto es cobre. Esto es cobre de 0,4 milímetros de diámetro. Que no viene muy bien para esas perlitas con el agujero. Yo nunca he hecho un collar de perlas naturales con cobre. Así que me gustaría ver cómo queda el resultado. Y tengo, fijaos que caja atrás nos puede servir para otra cosa. Y tengo aquí otro. Otro rollo de cobre de la misma marca. Nunca he probado esta marca. Y también está en esa parte de artículos que tienen los rollos estropeados. Sin embargo, ese venía bien. Vamos a ver este cómo viene. Vamos a ver este cómo viene. Igual viene bien también. Eso es al azar. Fijaos. Ya me he dado cuenta de dónde está el defecto. Mira, aquí tiene como una asita para colgar estos rollos. Y ese ha partido. Ya veis qué tontería. Porque estas cajas realmente no las trae ningún alambre. Así que el defecto en este caso no resulta como tal. Si no, que le cortamos esta parte y ya estaría arreglado el defecto. Yo voy a abrir esto. Ahora. Y tenemos aquí alambre de cobre de un milímetro. Que es el que más utilizamos. Yo veo que es muy bonito y se parece mucho al de la marca Benicra. Pero ya lo usaremos. Y os daré mi sincera y cruel opinión a veces. Y os diré si me gusta o no. Así que esto es lo que yo he pedido a la tienda. Voy a retirar las cajas. Voy a retirar las cajitas. A la tienda Enepix. Ahí tenéis el código de cuento. Ahí tenéis todo. Aquí están los suspensores. Los colgantes. Los colgantes egipcios. Que yo creía que traía menos. Trae mucho. La cadena de aluminio. Es muy buena. Viene muy bien. Porque no se estropea con el agua salada ni con nada. Los zafiros. Los zafiros que yo tenía curiosidad. Porque nunca tuve zafiros. Son muy pequeñitos. Ya veremos para qué lo utilizamos. Yo ya era consciente de ello. Porque vienen las medidas. Tenemos amatistas. Tenemos turquesas. Todas estas piedras nos vienen muy bien. También con estos colgantitos. Los taponcitos. Para los pendientes de broquel. Las perlas. Las perlas de agua dulce. Este tamaño es muy apropiado. Tenemos también la opalina. La opalina. Que es una piedra muy bonita. Y no pesa nada. La verdad. Me gusta mucho la opalina. Y luego tenemos. Pues. Las bisagritas. Que yo he pedido para las cajas. Porque me hace falta. Y me va a venir muy bien. Si tenéis curiosidad. En lo de las cajas. Y demás. Pues dejármelo. Ahí también. En comentarios. De acuerdo. Así. Un día. Hacemos una. Y la pintamos. Y hasta aquí. El unboshi de hoy. Las cajas. Las cajas. Ese es el defecto. Que trae el alambre. O sea. Que no es defecto. Esto. Que le faltan los colgantes. Podemos usarla. Para otra cosa. Y hasta aquí. El unboshi de hoy. Espero que os sirva. De ayuda. De información. Ahí tenéis los enlaces. Y el código descuento. Para utilizarlo. Y pronto. Utilizaremos. Estos materiales. Para tutorial. Si. Están interesados. En mis vídeos. Si les gusta este canal. Den like. Compartan. Comenten. Dejen un comentario. Suscríbanse. No olviden activar la campanita. Muchas gracias. Y hasta otra. No olviden activar la campanita.